El Ururi State Puno se encuentra en Puno, a 980 metros del lago Titicaca y a 100 metros de la iglesia de San Juan. Todas las habitaciones tienen televisión con canales por cable y baño privado. El Ururi State Puno facilita Wi-Fi gratuita. El establecimiento proporciona un servicio de traslado gratuito. Además, ofrece servicio de alquiler de coches. El Ururi State Puno está a 100 metros del Parque Pino y a 200 metros de la Plaza de Armas. El aeropuerto Inca Manco Capac se halla a 44 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.